En una primera parte hemos visto la lucha de los padres de hijos con capacidades especiales a la hora de educarlos. En esta segunda parte del informe Aulas Compartidas vamos a ver ejemplos que demuestran que la inclusión educativa sí es posible y seremos testigos del esfuerzo gubernamental por conseguir que se cumpla lo establecido en la ley. Que la inclusión es cuestión de actitud ya lo hemos escuchado bastantes veces en este reportaje y estas dos entrevistas clarifican ese hecho aún más. Las dos son rectoras de planteles educativos. Caronas altos en Guayaquil, narriman palacios en la provincia de Santa Helena. El plantel que ella dirige es particular y da cabida a cerca de 1.600 alumnos. El de ella es fiscal con aproximadamente 2.500 estudiantes. A ambas les preguntamos lo mismo. ¿Qué tan factible es que sus escuelas abran la puerta a chicos con necesidades especiales? Y de ambas obtuvimos respuestas radicalmente diferentes. Aquí en la escuela tenemos muchos casos de inclusión educativa, o sea, niños con discapacidades diferentes. Sí nos pasan uno o dos casos a lo largo de los años, pero así como para abrir las puertas es muy difícil. Para ser justos hay que decir que hace tres años algunos de los profesores que trabajan en la escuela de Santa Helena pensaban de forma muy parecida a como hoy piensa la rectora de la escuela en Guayaquil. Uno no puede tener un salón de clases que lo tenemos nosotros con diferentes tipos de muebles habilitados para los niños especiales. Tienen que ser salas, secciones especiales creadas específicamente. Yo tengo mi vecino aquí fascinar y entonces esos son niños que son de otro tipo y que ellos lo tienen todo habilitado. Eso no es inclusión porque si se ponen a ver están dentro de la misma escuela pero en aulas especiales. Eso definitivamente no están incluidos. Un chico incluido es otro, realmente incluido en una clase, participando en esa clase. En una clase de chicos regulares. Regulares, por supuesto. Nos encontramos con muchos obstáculos de mentalidad, de paradigmas, de romper barreras actitudinales, de romper que son las más difíciles. Sensibilizar a los docentes, a la comunidad educativa, a los padres, porque muchos de ellos te dicen yo no quiero que mi hijo estudie al lado de un niño con discapacidad. Cindy Ramírez es psicoterapeuta y trabaja en la UDAI, que es la Unidad Distrital de Atención a la Inclusión y forma parte de un proyecto que el Ministerio de Educación comenzó hace tres años en varios planteles de la península de Santa Elena. Para implantar lo que es la inclusión educativa, la atención a la diversidad e incluir niños con discapacidad. Actualmente nos enorgullece que nuestros docentes ya hablan de discapacidad, atienden a los niños dentro del aula, realizan adaptaciones. Lo que ven es un grupo de funcionarios del Ministerio de Educación aprendiendo el sistema Braille, que es el método de lectura y escritura de las personas con discapacidad visual. La idea es que ellos enseñen luego a los profesores fiscales para que estén en capacidad de enseñar e incluir a niños ciegos en la educación regular. Desde el 2012 hasta acá, nosotros actualmente tenemos 33 mil 800 estudiantes con discapacidad que están incluidos en el sistema educativo. Y como es un proceso, también la capacitación, la formación de los docentes también es un proceso. Hemos capacitado a 40 mil docentes a nivel nacional de instituciones educativas fiscales. Sí, la inclusión demanda mucho trabajo, sobre todo de parte de ellos, de los maestros, a quienes el Ministerio considera la parte más importante del proceso. Porque la inclusión se vive dentro del aula. Es el docente el que la construye o no la construye. Entonces trabajamos en procesos de sensibilización que van a ir acompañados de estos procesos de formación. ¿Qué no es posible la inclusión? Conozcan a Julio. El niño nació con parálisis cerebral y hace un par de años sus padres se preguntaban qué hacer. ¿Cómo encontrar un lugar donde lo aceptaran y lo ayudaran a progresar? Fui a muchas instituciones y no, no hay cupo, hay que hacer una valoración especializada para que ellos incluyan al sistema de educación. Y se hace difícil mandar a unos a la escuela y a él dejarlo en casa. Cuando él veía a sus hermanos que se vestían para irse, él se emocionaba y también quería. Incluso opté por comprar el mismo uniforme de sus hermanos para él vestirlo y que no se sienta mal y dejarlo en casa. O si no, salir y dar una vueltita y regresar. Así que decidieron buscar una escuela para niños con discapacidad y lo matricularon ahí. Hoy sus padres miran atrás y piensan que no fue una buena idea. Y allá los niños están en su silla, unos trabajan, otros no, y él no veía la chispa que a él le gusta, la alegría. Entonces al vez de emocionarse, él gritaba, se desesperaba, se le bajaba la presión. Teníamos que salir de la escuela al hospital en ciertas ocasiones. Y ahora, contento, está avanzando mucho. Cuando dice ahora, se refiere a la nueva escuela en donde aceptaron al niño, la Teodoro Wolf, la misma de la que ella es rectora. La madre de Julio todavía recuerda el primer día que lo llevó a clases. Llamaron a la maestra y le presentaron a su nuevo alumno. Ya la llamaron, la directora, Anita, él va a ser tu alumno. Julio Mendoza, un niño con discapacidades. Entonces, pero dice, yo no estoy instruida. No estaba preparada, dice. No estaba preparada. Capacidad. Yo le digo, perfecto, yo le ayudo porque yo ya me he instruido en este camino y yo podemos ayudarnos. Usted me ayuda y yo le ayudo. Entonces, dice, ah, bueno, dice, es un reto para mí, voy a aprender y tendré más experiencia para cuando me vengan más alumnos con estos problemas. En el Ministerio de Educación nos dicen que la experiencia de la provincia de Santelena está siendo replicada a nivel nacional. Pero nuestro recorrido por planteles fuera de la península demuestra que aún falta mucho camino por recorrer. Ella nos cuenta que si un padre se siente afectado o cree que su hijo no está siendo incluido, tiene mecanismos legales para protestar. Ellos pueden acudir a los distritos educativos. Es ahí donde, atención ciudadana, ellos pueden presentar su inquietud o su queja o su problema. Al menos, ya se habla del tema. Ya hay una ley. Ya hay quienes abren camino para los que vienen detrás. Ya hay clases en las que los maestros están haciendo talleres como este. Sacamos nuestra mano izquierda. Saque su mano izquierda y va a intentar trabajar con la mano izquierda. Les piden a los alumnos que dibujen un cuerpo humano y luego lo recorten, pero que para hacerlo escondan su mano diestra y realicen la tarea con la mano menos hábil. Buscan que se den cuenta de lo que se siente querer hacer algo y no poder. Buscan que entiendan que ese sentimiento de frustración y rechazo que en ellos es pasajero, en otros es permanente. Y que las discapacidades no son motivo de burla, o de rechazo, o de exclusión. Lo más importante es que el chico o la chica, la persona con discapacidad, sea feliz. Sea comprendida, sea aceptada. Pero aunque no sea aceptada ni querida, que sea respetada. Eso siento que hace mucha falta aquí en nuestro país. Si se perdió de algo o desea volver a ver nuestros especiales, recuerde que todo lo encuentra en www.ecuavisa.com slash visión 360. No se mueva, aún tenemos más. Esto es Visión 360, segunda temporada. Visión 360, segunda temporada. Raúl. Sinconexión 360